El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ofrecerá al término de este informativo una entrevista en profundidad en el programa especial Primer Plano, que van a poder seguir en directo por Canal Torrevisión, y en la que el primer edil atenderá a las preguntas de diversos medios de comunicación. Un espacio que podrán ver a partir de las 9.50 de la noche, al término de la segunda edición de noticias. Rafael Porras, director del diario El Mundo en Málaga, Manuel Jiménez, director del noticiero, Fernando del Valle, de ABC Andalucía, y el director de esta casa, Enrique Lepiani, serán los encargados de trasladar al primer edil las preguntas sobre los aspectos esenciales que afectan al municipio, los proyectos que ya se han convertido en realidad en Torremolinos, o aquellos otros que están en marcha, el futuro urbanístico de la localidad, cómo afecta la crisis al municipio, los retos del equipo de gobierno municipal ante la nueva legislatura. Por supuesto, también habrá tiempo para hablar de un sector esencial para el municipio, como es el del turismo. En definitiva, la máxima autoridad municipal analizará en profundidad los principales temas de interés que afectan a Torremolinos. Ya saben, esta noche, Torremolinos suscita toda la atención y análisis en el programa Primer Plano.